...trabajando para su solución legal. Durante el año pasado fuimos testigos de una serie de movilizaciones de los recolectores de basura. Ellos exigían el compromiso de que se pagaran ciertos pagos que habían sido comprometidos también en el gobierno anterior. Platas que no se pagaron y que finalmente se tradujo con la discusión y tramitación exprese de un proyecto de ley en el Congreso que permitía la entrega de por lo menos 15.600 millones de pesos a los municipios para entregárselos a las empresas que concesionan la recolección de basura en nuestras comunas. Resulta que son los mismos recolectores quienes denuncian que estos dineros no han llegado a sus manos y podrían amenazar con futuras movilizaciones. Vamos a hablar de este tema con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuente. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, Gabriela. Muy buenas noches. Subsecretario, queríamos hablar de este tema porque claramente no queremos volver a pasar por una situación como la del año pasado cuando los recolectores de basura protagonizaron estas movilizaciones. Pero el punto es que a la fecha, y según la información que ustedes como subsecretaría nos entregan, solo un porcentaje menor de los municipios han hecho entrega de estos recursos a las empresas. Estamos hablando de un 36%, es decir, 89 municipios de 244 han entregado estos recursos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué finalmente las platas no llegan a las empresas concesionarias de la recolección de basura? Bueno, en estas dos últimas semanas, Gabriela, hemos acelerado mucho el tranco. De hecho, tengo un cuadrito aquí, no sé si tú lo alcanzas a ver, pero desde el 24 de abril al 9, es decir, antes de ayer, habíamos pasado de 30 municipios a 92. Eso significa que en 15 días hemos multiplicado en verdad por 3 la cantidad de municipios. No es suficiente porque son 345 municipios en Chile, de los cuales algo así como 240 tienen que hacer las transferencias. Pero hemos avanzado, los municipios le están poniendo velocidad, han oído nuestro llamado y particularmente han oído también la demanda de los trabajadores, que es de toda justicia, por cierto, porque no hay excusas. Los recursos están en los municipios, como usted muy bien decía hace unos minutos, nosotros, el gobierno de la presidenta Bachelet, tuvo que enviar un proyecto de urgencia al Parlamento para permitir que esos recursos se pudiesen efectivamente ocupar para lo que buscábamos. Y por tanto, está todo listo y dispuesto para que los municipios transfieran estos recursos. Vemos que los están haciendo, quisiéramos que fueran más rápido, y por tanto, esta oportunidad también nos sirve para que los municipios que aún no pagan estos recursos, lo hagan a la brevedad. ¿Es cierto? ¿Subsecretario? Sí, dígame. Sí, le quería preguntar por las declaraciones del vocero de los trabajadores, repartidores de basura, Armando Soto, quien dijo, no quiero pensar mal, pero también hemos tenido conocimiento de que algunos municipios se han gastado esos dineros en otros ítems. ¿Usted maneja información al respecto? No, para nosotros es imposible saber si eso es efectivo o no. Yo confío en los alcaldes, nuestros alcaldes y alcaldes agentes serias, los concejales también. Y además hay que tener cuidado con una cuestión. Nosotros aprobamos una ley que definió el objetivo y la dirección de estos recursos, y por tanto los municipios no pueden hacer otra cosa que no sea lo que la ley expresamente señala. Yo estoy seguro que todos los municipios van a terminar pagando. La última información de las últimas horas, digamos, muestra que hay una cantidad importante de municipios, alrededor de 25, que están en proceso de pago. O sea, ya salieron de los trámites anteriores. Hay que recordar que aquí hay varios pasos. Hay que el alcalde tiene que ir al consejo municipal, donde se tiene que aprobar la transferencia. Después hay trámites administrativos, resoluciones, en fin. Y la última etapa es cuando ya llega la orden de pago al departamento correspondiente del municipio. En esos casos yo creo que de aquí a mañana, o pasado mañana, vamos a tener una cantidad importante de otros municipios que se han estado activando con recursos transferidos ya a las empresas. Sí, también tenemos entendido, subsecretario, que ustedes como subsecretaría han enviado una serie de asesorías a disposición de los mismos municipios para que sepan cómo entregar estos recursos, de qué manera llegan, para evitar confusiones, me imagino yo, y para que estos recursos no sean gastados en otras asignaciones por parte de las mismas municipalidades. ¿Ustedes han tenido respuesta por parte de los alcaldes haciendo caso a lo que ustedes han propuesto? Sí, en verdad, los alcaldes no nos tienen que hacer caso. Hay que recordar que ellos tienen autonomía por ley constitucional, digamos. Son organismos autónomos y lo que nosotros hacemos es relacionarnos con ellos. Hemos enviado hasta ahora ya dos oficios de parte de la subsecretaría. El propio capítulo nacional de la Asociación de Alcaldes ha enviado también un oficio directamente. Hemos tenido la colaboración durante todo este proceso del alcalde Rebolleo en una primera etapa y actualmente el presidente del capítulo de alcalde, el alcalde Vítori. Al igual como hemos tenido un gran apoyo de los trabajadores agrupados en sus sindicatos. Así es que yo creo que, espero que en estos días, digamos, esta semana y a más tardar la próxima, tengamos resuelto, no sé si el 100%, pero un porcentaje muy aproximado. ¿Usted ha tenido posibilidad de comunicarse con los sindicatos de los trabajadores recolectores de basura? Porque al parecer ellos están en una postura, y se lo comentábamos hace algunos instantes, de pensar de que los recursos fueron gastados. Por lo tanto, quizás las esperanzas de que se les entreguen las platas no son muy auspiciosas. No, por supuesto. Nos hemos juntado, tuvimos una reunión el miércoles pasado y vamos a tener otra reunión este miércoles. Nosotros periódicamente nos estamos juntando con ellos para ir monitoreando y evaluando, pero además nos vamos a juntar luego, una vez que hayamos ya salido de esta etapa más compleja, porque tenemos otro compromiso que es enviar una ley al Parlamento para que esto se resuelva en el futuro de manera definitiva, digamos. Y en las próximas licitaciones, que va a ser la fórmula de resolución definitiva, en las licitaciones que hagan los municipios a futuro, se consideren requisitos mínimos para las empresas, tanto desde el punto de vista de las remuneraciones de los trabajadores, como también, muy especialmente, respecto de sus condiciones laborales. Eso lo vamos a hacer en conjunto con los trabajadores y sus sindicatos, de tal manera que el gobierno de la Presidenta Bachelet cumpla su compromiso y los trabajadores puedan acceder a unas condiciones de trabajo más garantizadas, digamos, y desde luego una remuneración más digna. Estos 15.600 millones de pesos que entrega el gobierno a los municipios, ¿son por concepto de qué, subsecretario? Para que quede totalmente claro, ¿es un bono de término de conflicto? ¿Son pagos que no se habían cancelado anteriormente? ¿A qué corresponden estas placas? Yo quiero decir aquí, en primer lugar, que esta operación se hizo todo el año pasado, cuando nosotros no estábamos en el gobierno. Bueno, tanto el acuerdo que se logró con la mesa de los trabajadores, los alcaldes y la subsecretaría de desarrollo regional en representación del gobierno, pero eso se hizo mal, porque la cantidad, primero se transfirió o se aprobó en la ley de presupuesto del año 2014, una glosa de 15.600 millones, como usted menciona, para un fin, pero no se especificó y no se autorizó expresamente a los municipios a transferir a empresas privadas. Por eso es que tuvimos que aprobar la ley rápidamente, por ahí en torno al 20 de marzo, con una iniciativa de la presidenta Bachelet. Y en segundo lugar, lo que es más grave, es que la fórmula de cálculo de la distribución de los recursos no fue la adecuada, porque se hizo en base a un parámetro que no representa bien la realidad de todos los trabajadores del país. Entonces, hemos tenido que estar trabajando tanto con los municipios como con la agrupación de alcaldes y los trabajadores, desde luego, de tal manera de poder ir resolviendo también estos problemas y hacerlo de manera definitiva también en el futuro, que es lo que importa. Subsecretario, para finalizar este tema, ¿usted se compromete con los recolectores de basura y también con los posibles vecinos afectados, en caso de que existe una movilización, de que esto no va a ocurrir y que en el corto plazo finalmente las platas llegarán a donde corresponden? Nosotros, las platas ya están donde corresponden y esas platas están en los municipios... No, pero al que corresponde finalmente, que son los trabajadores. Por supuesto, yo a lo que me puedo comprometer es a las cosas que el gobierno puede hacer. Nosotros hemos transferido los recursos, hemos aprobado una ley como se comprometió la presidenta Bachelet, ahora corresponde que los municipios hagan las transferencias del caso. Lo que yo veo es que ya están haciéndose las transferencias, ojalá lo hagan con una mayor velocidad, de tal manera de apurar esto lo más posible. Y a los que nos comprometemos también con los trabajadores, y así lo ha señalado la Presidenta de la República, es que vamos a resolver esto de manera definitiva, mediante el envío de una ley que garantice en el futuro las condiciones mínimas de remuneraciones y laborales para los trabajadores. Subsecretario, le quería preguntar sobre otro tema. La semana pasada la Comisión de Descentralización sesionó en Iquique para decidir sus primeras propuestas en materia de descentralización, y claramente nos imaginamos que se eligió esta ciudad porque los efectos del terremoto fueron bastante graves para esta ciudad, y de hecho la misma Presidenta de la República, Michelle Bachelet, lo dijo en su momento, si tuviésemos un país más descentralizado y con menos burocracia, la ayuda hubiese llegado más rápidamente a las zonas afectadas por el terremoto. ¿Qué se pudo sacar el limpio de esta reunión? Bueno, creo que la pregunta es muy importante, porque realmente esta comisión conformada por la Presidenta hace ya un poco más de 30 días, ha tenido su primera sesión pública y de todos los miembros, digamos, hasta ahora ha venido trabajando en comisiones y subcomisiones. Y en la reunión de Iquique tomaron 14 preacuerdos respecto de propuestas que le van a entregar a la Presidenta, que son muy significativas. Propuestas en el ámbito de la política, en la elección de la primera autoridad regional, desde luego, propuestas en el ámbito de la descentralización y de la desconcentración administrativa, transferencias de competencia, que tienen que ver mucho con esto que usted señalaba y que reflejaba la Presidenta en sus palabras cuando decía que efectivamente la descentralización va a permitir llegar más pronto a las regiones o, dicho de otra manera, que sean las propias regiones las que se hagan cargo de su futuro y de la administración de este tipo de contingencias, pero además de su desarrollo, que es lo más importante. Entonces, este fin de semana tuvimos en Iquique un avance muy importante, de manera muy significativa. Las propuestas de la Comisión están en la línea de lo que el programa de la Presidenta Bachelet señala en materia de descentralización y nosotros esperamos entonces, en las próximas semanas, empezar a traducir esas propuestas que entrega la Comisión a la Presidenta de la República en proyectos de ley o en algunas indicaciones a proyectos que están hoy en el Parlamento de tal manera de comenzar con el proceso de profundización de la descentralización y del fortalecimiento de la región. Subsecretario, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien, que tenga buenas noches. Gracias, Gabriela. Gracias. El subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Sinfuenta, hablando sobre estos dos temas y quizás descartando posibilidades de movilización por parte de los recolectores de basura. Hacemos pausa comercial en esta noticia. Espérenos, volvemos enseguida con más. ¿Te manchaste con vino? Súper...